Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo estamos en directo ahora mismo, estamos grabando este vídeo para subirlo mañana sábado. Vamos a hablar acerca de Dark and Darker un día más, sorpresa, sorpresa, y del tema legal. Hola, ¿qué tal? Que sepas que todos estos vídeos están grabados en la plataformita morada. Si no me sigues en la plataformita morada, no sé qué haces que no me estás siguiendo en la plataformita morada. He dicho ya que hago directos en la plataformita morada. Oh, ¿por qué lo dices tanto, Lenny? Eres muy pesado. Pues sígueme en la plataformita morada y no seré tan pesado, crack. Venga, disfruta del vídeo. ¿Qué tiene a las espaldas? Tema legal bastante serio, bastante contundente. De hecho, es la razón por la cual el juego fue retirado de Steam hace unos meses, ¿vale? A día de hoy creo que han pasado unos tres meses, si no me equivoco, porque he mirado en SteamDB y lo último que he visto SteamDB es Steam Database. He visto que hacía como unos tres meses que habían cambiado archivos, habían removido archivos del Steam Database. Entonces, más o menos doy por hecho que será sobre esas fechas. Y bueno, voy a resumirlo. No voy a entrar en detalles muy precisos por el hecho de que tampoco es necesario saber nombres de coreanos que han estado metidos y han hecho tal y han dicho cual, ¿vale? Porque creo que eso es información que tampoco es muy necesaria. O sea, si queréis enteraros más a fondo, más a fondo, hay vídeos de 40-50 minutos resumiendo... Bueno, resumiendo no, vamos, al dedillo cada detalle, ¿vale? Yo voy a decir simplemente lo que a mí respecta es lo más importante, lo más necesario de saber a la hora de entender este tema que está pasando, ¿vale? Porque de hecho hace poco se ha visto que han desestimado, que no es que hayan ganado el juicio, sino que han desestimado una de las acusaciones hacia Iron Maze, que son los desarrolladores del juego, ¿vale? Pero antes de hablar de esto, del hecho de que probablemente vuelva Steam pronto gracias a esto, aunque no tiene por qué volver mañana, ¿vale? Va a tardar seguramente, pero es más probable, está más inclinado hacia el que vuelva que hacia el que no vuelva, ¿vale? Entonces, es que lo digo más que nada porque he leído muchos comentarios en los vídeos, en los directos de... Lenin, me recomiendas comprarme Dark and Darker porque es que tal, es que cual, es que a lo mejor lo quitan, a lo mejor me gasto 35 pavos y me quedo sin juego porque lo quitan. Yo, ahora mismo, estoy disfrutando del juego muchísimo y la verdad, si mañana cierran el juego, me habrá valido la pena los 50 pavos que me he gastado porque me he divertido muchísimo y estoy convencido de que si no es este juego, será otro igual con otro nombre, Dark and Darker, ¿vale? Que no lo van a dejar escapar porque ahora mismo creo que en Steam se quedó con 157.000 seguidores de la página de Steam. 157.000 seguidores, no players, sino seguidores, y eso son gente potencial que pueda llegar a jugar a este juego. Creo que lo que son jugadores en Steam máximos creo que tuvo unos 60.000 y luego por torrent se lo descargó un montón de gente también. Entonces, es una locura. Ahora mismo solo se puede jugar desde dos launcher y aún así está jugando muchísima gente. Si no me equivoco, desde lo que es Twitch, los espectadores se han llegado a ver hasta unos 70.000 o cosas así. O sea que, más o menos redondeando, si fueran players, pues son muchos players, ¿vale? Entonces, las compañías de videojuegos ven eso y ven el símbolo del dólar. Entonces, no van a dejar pasar una oportunidad de un juego como este, que es un sacapasta. Es un sacapasta, es un generador de dinero automático, ¿vale? Es un vicio y es una locura este juego. Bueno, no me quiero flipar tampoco a enrollarme de esto. Los que jugáis ya lo sabéis. Entonces, ¿qué pasa con este juego? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo esto? Tienen dos reclamaciones, dos reclamaciones legales por parte de Nexon, ¿vale? ¿Y por qué tienen dos reclamaciones legales por parte de Nexon? Pues todo se remonta a 2021, el cual había un juego, estaba en desarrollo, en proceso, llamado P3, ¿vale? Project 3, desarrollado por Nexon, que lo recordaréis de otros videojuegos como MapleStory o V4. Otro, juegos que la verdad es que son bastante free en cuanto a jugar, no tienen nada de pay to win, son juegos bastante legales y espectaculares. Tienen un gameplay de automático bastante chulo, la verdad. Y bueno, el resumen es ese, que pues Nexon es Nexon, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que dentro de Nexon había un estudio de desarrollo que estaba desarrollando este juego, P3, el cual era básicamente Dark and Darker. Así, un poco resumido, con algunos pelitos de más detallitos de menos, era Dark and Darker, ¿vale? Y pues pasó que ciertas personas de dentro del proyecto de P3 dijeron, oye, que nos vamos del proyecto, ¿vale? No está claro porque tampoco he llegado a entender mucho si es que los echaron o ellos se quisieron ir, en cuyo caso creo que tampoco es muy relevante, pero el caso es que salieron del proyecto y uno de ellos se convirtió en el CEO de Iron Maze, el cual invitó a otros de sus compañeros a salir del proyecto de P3 y unirse a él para hacer Dark and Darker. Y básicamente es lo que sucedió. Formaron Dark and Darker y lo demás ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que Nexon dijo, oye, me has robado, robaste, te denuncio y ya está. Les metieron copyright, les metieron, si no me equivoco, apropiación de imagen, de no sé qué, ¿vale? Entonces tienen temas legales, que es una movida. Y aquí ya viene a cada uno a decir, no, pero es que Lenny tiene razón, Nexon, es que no sé qué. Porque, mira, ha pasado miles de veces, millones de veces de creo un juego y el de mi compañero lo ve y dice, voy a hacer lo mismo, pero cambiando cuatro cosas. Véase, yo que sé, The Division, The Division, la zona oscura, la zona oscura, mapa donde se extrae loot y te lo llevas. Escape from Tarkov, juego de simulador de shooter donde extraes y te llevas cosas. Al final, el Extraction Shooter ha acabado siendo un género, lo que perfectamente podría haber sido decir, no, es que has copiado, es que has hecho un Extraction Shooter y eso lo he hecho yo. Bueno, es lo que hay, así es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que P3 probablemente habría sido un juego parecido a Dark and Darker. Eso es mi opinión, a partir de aquí es opinión mía ya, lo que penséis vosotros, lo pensáis vosotros, ¿vale? Pero bueno, P3 yo creo que habría sido un juego parecido a Dark and Darker, obviamente, pero probablemente con un apartado de tienda bastante free, bastante bonita. Y con algún otro cambio que en mi opinión es más sello de la casa porque en cuanto a diseño, en cuanto a los niveles, en cuanto a los enemigos, no he visto nada parecido en ningún otro juego. Y de hecho, para nada parece un juego asiático, la verdad, lo cual me sorprende cuando vi que era un juego coreano, dije, un estudio coreano, dije, ni lo sabía, la verdad. Entonces, es un juego que ha destacado bastante en mi opinión por eso también. Y luego, pues el tema legal. El tema legal es una movida, porque Steam, lo que pasa es eso, que a la mínima que tienes alguna movida, dice, yo lo tengo que retirar de Steam porque yo no quiero problemas. Entonces, por eso salió de Steam. ¿Qué pasa? Que ganaron un juicio, el cual les permitía, ¿vale? Porque eso hay que entenderlo, porque ellos no pueden decir, me has denunciado, me da igual, voy a vender y ganar dinero con este juego. Obviamente no funciona así, no puedes hacer eso, ¿vale? Eso sería turbo ilegal. Entonces, ellos tienen el derecho legítimo de vender el juego. Tienen el derecho, pueden venderlo y distribuirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que siguen teniendo una querella abierta de, pues, derechos de imagen, ¿vale? La cual, recientemente, una de ellas se ha desestimado. Así que es muy probable que acaben, o no sé si ganándolo, o a lo mejor lo desestimen y no haya más problemas y se quede la cosa así. Habrá que verlo. Lo que está claro es que la cosa está más inclinada hacia el hecho de que gane Iron Maze, ¿vale? Entonces, esperemos que gane Iron Maze. Y si no gana, ahí ya no sé lo que pasará, porque realmente ellos tienen el derecho para distribuir el juego. A lo mejor no vuelve a Steam y se queda desde su launcher, lo cual sería un poquito triste para que siga creciendo este juego. Pero, igualmente, juegos como Path of Exile, por ejemplo, son juegos que juega muchísima más gente desde su launcher oficial que desde Steam. Así que, si al final el juego es bueno, la gente lo va a seguir jugando, da igual donde esté. Y ya está. Ese es el resumen de todo. Así que, bueno, creo que lo he resumido bien. Me habré dejado, ya digo, cuatro detallitos que, si alguien lo puede decir en los comentarios, pues, lo fijo. Y así quien entra a ver este vídeo para más información lo pueda ver en los comentarios, que para eso está. Y poquito más. ¿Os ha servido esta información? Pues, espero que leéis un like, os suscribáis, leéis a la campanita, bla, 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 todas esas movidas. Y poquito más. Gracias por estar porque un día más, chicos, y venga, un saludo. ¡Hasta luego!